Hola a todos, buenas tardes de nuevo. Bienvenido a un nuevo café con Isipromos. Como ya sabéis, cada viernes por la tarde dedicamos 5 minutos a tratar algún tema que creemos que es novedoso. Y este es nuestro cuarto café. Gracias a todos los que nos acompañáis los viernes, los que durante la semana vais viendo el vídeo. El vídeo siempre permanece en nuestro Facebook, o sea que podéis entrar durante la semana, ver el vídeo si os lo habéis perdido en directo y recuperar los vídeos anteriores. Esta semana es el cuarto, la primera vez hablamos de sorteos en Facebook, el segundo sobre el fraude en los concursos de votos, la semana pasada sobre códigos promocionales y esta semana vamos a tratar sobre el tema del uso de los móviles en los concursos y promociones online y en general en las redes sociales. Tratamos este tema porque justamente esta semana hemos realizado un estudio y que publicaremos la semana que viene. Tenemos una infografía ya preparada, la subiremos en nuestro blog, la comunicaremos a través de las redes sociales, enviaríamos una newsletter, pero quería avanzaros ya a algunos de los resultados que no son sorprendentes porque el uso del móvil es evidente que es ya es total. La tendencia en los últimos años es todo el mundo utilizar el móvil para su trabajo, para conectarse a las redes sociales, para comunicarse con los amigos, la familia, los compañeros, etc. Y esta tendencia la hemos visto reflejada tal cual también en este estudio que hemos realizado. Os explico lo que hemos hecho en el estudio. Hemos evaluado dos tipos de usuarios. Los usuarios que participan en los concursos registrándose, por ejemplo, un usuario que participa para ganar un premio y rellena un formulario de registro dejando sus datos. O también sería un usuario que también participa en un concurso de fotos dejando sus datos y subiendo una foto. Por una parte, estos usuarios que les llamamos participantes y también hemos evaluado el uso del móvil en los usuarios votantes. Usuarios que participan en los concursos no para ganar un premio, sino para apoyar a sus amigos con los votos. Hemos evaluado los años 2014, 2015, 2016 y estos dos primeros meses del 2017. En referencia a los usuarios participantes, los que se registran dejando los datos, en el año 2014 la relación entre usuarios que utilizaban un dispositivo móvil o participaban desde un ordenador la relación era de un 71% usuarios a través de ordenador y un 28% usuarios a través de móvil. En el 2015 esta tendencia ya fue mejorando a favor de los móviles y era todavía superior para el escritorio. 56% a favor del escritorio, 43% los móviles. En el 2016 ya pasó a ser que había más usuarios participando a través de móviles. 55% los usuarios a través de móvil y 44% usuarios a través de PC, de ordenador de sobremesa. Y en el 2017, estos dos meses, ya la tendencia ya se reafirma en donde un 67% de los usuarios participan a través de móvil y un 32% a través de PC. Voy a ver si podéis ver la gráfica de la estadística para que veáis. Aquí tenéis. Podéis ver los cuatro años, 2014, 2015, 2016, 2017. La gráfica rosa corresponde a la tendencia en el móvil que veis como va ganando a favor del PC. Esta estadística la hemos realizado evaluando un total de más de 8 millones de usuarios participantes. Hemos evaluado también, respecto a estos usuarios que participan, cuál es el tipo de dispositivo móvil que utilizan. También los datos son interesantes porque lo que hay, sobre todo, es una progresión muy grande del uso del teléfono Android. En el año 2014, decíamos que teníamos más o menos un 28% de usuarios que participaban a través de móvil. Pues de este 28%, estaba repartido un 19% usuarios con Android y un 9% usuarios con iPhone. Pero es que en el año 2017, los usuarios con Android corresponden ya a un 52% de los participantes. Mientras que los que utilizan iOS, Apple, pues están en un 13%. Esto también es relevante porque muchas veces las marcas que realizan concursos, en general, los usuarios que nos contactan normalmente evalúan o testean la aplicación utilizando iPhone. Es un patrón que nos estamos encontrando. Serían profesionales del marketing, departamentos de marketing, agencias, etc. Pues testean mucho con iPhone. Sin embargo, hay que evaluarlo con Android, ¿vale? Porque en general, lo estamos viendo aquí, es un 52% de los usuarios participan con teléfono Android. A ver, os enseño también. La semana que viene publicaremos estos datos. Pero fijaros justamente en esta columna, la evolución de Android y como la evolución del iPhone también es creciente, pero sin ser un crecimiento tan grande como Android. Y luego, lo que os comentaba, también hemos evaluado el comportamiento de los usuarios que votan. Y en este caso, incluso el uso del móvil todavía es más extraordinario en este caso. Porque estamos que en el 2014 teníamos que el 32% de los votantes eran a través de móvil, ¿vale? Contra un 67% de los usuarios a través de PC. Pero este año 2017, ¿vale? Actualmente estamos que un 85% de los usuarios que votan en los concursos lo hacen a través de móvil. Contra un 15% que lo hacen a través de mobile, ¿vale? Estos datos también son extraños de más de un millón y medio de usuarios, ¿vale? Fijaros en la tendencia de los usuarios que votan, que utilizan móvil para votar. Con estos datos, sacamos un poco dos conclusiones, ¿no? Por una parte es la tendencia, ¿no? Que ya veíamos del tema del móvil. Pero es importante que cuando se plantee una promoción o se presente un diseño a un cliente, siempre pensar en mobile first, ¿vale? Muchas veces a nosotros nos pasan briefings, ¿no? Las agencias de, ¿podríamos realizar este diseño a través de Easypromos? En general nos pasan siempre, el primer diseño es un diseño de PC, ¿vale? Un diseño a 1024 píxeles y no, nosotros lo que queremos ver es el diseño a móvil. Porque es que ya lo estamos viendo, ¿no? Si participan, el 67% de los usuarios verán a través de móvil y si votan será un 85%. Entonces, cuando pensemos un diseño, una creatividad para una campaña, sobre todo basada en un concurso o promoción, siempre diseñar pensando en mobile. Justo esta semana nosotros hemos presentado la nueva plantilla de Easypromos, la nueva plantilla Premium, que la semana que viene ya estará disponible para todos los clientes con suscripción Premium Marca Blanca y el 1 de abril a todos los clientes Premium, ¿vale? Donde presentamos un nuevo diseño, un nuevo look and feel que ha sido diseñado desde el móvil, ¿vale? Y está pensado para esto, ¿vale? Para que las marcas puedan organizar un concurso diseñando para móvil. Y luego, para nosotros, la segunda conclusión, ¿no? Que nos gusta también recomendar a las marcas es, en caso de testear la promoción, que nos gusta también.